En este último proyecto hemos trabajado con la técnica del collage. En el cuadro he intentado expresar todos los pensamientos que puede tener una persona, que pueden ser buenos, malos, difíciles... Influenciados con los movimientos de vanguardia como el futurismo, el cubismo o el surrealismo, los alumnos han creado sus propias obras ensamblando distintos elementos de una forma unificada. Mi collage ha visto claramente influenciado por el impresionismo, además el fondo lo he hecho con sal, las ramas y las flores lo he hecho con ramas y flores reales y el plumaje del pájaro lo he hecho con restos de bufandas. A partir de elementos básicos puedo crear una gran obra de arte y eso ha hecho que mi forma de ver el arte haya cambiado y además ha incrementado muchísimo mi creatividad.